Hola que tal amigos del Tutubeas, el día de hoy estamos aquí en Texas Motorsports y vamos a probar pues algunas Kawasaki empezaremos con la Kawasaki CX-6R 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 CX-7R CX-6R Están andando carrilla, ni modo uh, nice suena bonito, no me gusta que está sucio aquí como que no la limpiaron pero bueno primeras impresiones, obviamente mucho más gruesa aquí del tanque que la que la R7 esta sería una competidora de la R7 más o menos, verdad, porque esta es una verdadera super sport y la R7 no, es una twin de la Twins Cup pero en cuanto a precio y pues el tipo de moto que es de carenado completo, pues si es una competidora de primeras impresiones, esta moto se siente nunca en mi vida pero bueno, lo que decíamos lo de primeras impresiones se siente bastante más premium que la Yamaha que la Blue Demon porque pues no sé todos los componentes los plásticos se sienten más de calidad todo el carenado me gusta este tipo de tablero esto no me gusta que sea como se llama esto LCD o LD no sé que parece un reloj Casio pero me gusta que tenga el pues la revolución es ay, como se dice yo ya estoy no tengo palabras odómetro como se dice se dice odómetro el odómetro bueno, iremos viendo otra cosa puedo llegar con los pies al piso la altura del asiento es un poquito más baja y con Toy que es un poquito más gordita llego sin problemas al piso también al acercarme también al acercarme a los manubrios no siento que sea un que me tenga que estirar demasiado entonces pues todo esto hasta ahorita me está gustando me gusta me gusta vamos a ver cómo se maneja uuuh casi se siente ok bueno la zona de fricción es inmediata como pudieron ver y estuve a punto de matar la moto no se mató porque está suavecita otra cosa bueno yo sí puedo saber si una moto es cómoda en primeras instancias y esta moto se siente muy cómoda la suspensión suavecita y este y y la posición de manejo también yo no me imagino que vaya a ser tan cansada como como la R7 ahora vamos a tratar de hacer eso de del quick shifter nunca lo hemos hecho en la vida ay se sintió ahí que la suspensión está suavecita oh sí suavecito también el quick shifter excelente moto kawasaki la verdad felicidades con esto que han logrado con esta moto que está demasiado barata por lo que es además se siente ágil muy ágil de hecho algo que que no tiene la R7 cuando tú giras los manubrios se tarda un poquito más necesitas usar más el cuerpo esta moto es más de con el puro con el puro manubrio quiere jugar carreritas quiere jugar carreritas bueno no lo vamos a dejar pasar porque entonces nos deshace el grupo lo malo si podría decirse que eso es algo malo es que esta moto te exige revolucionarla está en el asiento está cómodo no sé si está tan amplio como el de la R7 para abajo y para arriba pero si se siente que tienes espacio para pues para hacer hacerte para atrás y poder ponerte en posición y se siente un poquito más una moto de mayor tamaño más sustanciosa pues cuando vas aquí en el en el en el tablero la R7 siente que vas en un gokart así en una minimoto esta moto si se siente más de a de veras la único que sí está mejor de la R7 es esta esta respuesta aquí en la R7 es inmediato aquí le tienes que pisar un poquito más para que empiece a agarrar ese punto del torque pero si se siente que no que agarra el torque si 10 veces más moto esta que Blue Demon por 20 dólares más al mes si conviene si no tienes una moto ya de 4 cilindros porque no tendría sentido comprarme otra moto de 4 cilindros cuando ya tengo a Suki por lo tanto por eso fue que me fui por la R7 además ya les había platicado yo quería pues una Mb lo más cercano yo quería una Suzuki SV650 con carrenado completo lo más cercano fue esta Yamahita no me arrepiento pero si vas a comprar solo una moto deportiva y quieres pues algo más para el día a día este también que sea un poquito más cómodo yo creo que esta va a ser una opción tampoco va a ser la cosa más cómoda del mundo porque si vamos en sector está muy curioso como puedes ir en bajas revoluciones y le encanta la moto tranquilo no se siente para nada que te quieras aventar para adelante cuando caes en un bache por ejemplo la respuesta del acelerador es pues como ya nos había acostumbrado Kawasaki suavecito hermoso ah pues no le bajas tantito así es una chulada esta moto como para llevarla a Razor Road y ponerle una tunda ahí yo no entiendo como alguien en esta moto no me pone una tunda con Suki trae más caballos de potencia trae esto de torque a diferencia de Suki esta es una moto es muy diferente fíjate a la sensación que tienes con Yamaha con la con la con la con la Blue Demon o sea es totalmente diferente pero por ejemplo dijeras bueno es más parecido a la Suki pues sí pero tampoco también es muy diferente el rugir de la nota de inducción y del escape de Suki me gusta más que esta moto a esta moto si le tendrías que poner un escape acá un poquito más padre porque es más calladita pero igual si te gusta andar en la moto tranquilo sin hacer mucho escándalo pues perfecto algo que me llama la atención es lo suave que se siente la suspensión además tienes aquí para ajustarle lo que tú quieras tanto en en el pues en la suspensión de adelante como en la de atrás quizá un poquito más durita podría ser un poquito mejor cuando le tendría uno que probarla dándole más rápido exigiéndole un poquito más a esta suspensión a ver cómo se siente así de suavecita por lo pronto no se siente mal en un recorrido como esto está como perfecto porque como decíamos caes en un bache y no se siente para nada que sea una moto deportiva pero tampoco se siente como Blue Demon que te avienta con un Pogo Stick el amortiguador detrás esta te sientes pues bien plantadito no, no me encanta para lo que cuesta esta moto es una ganga la verdad 5Way no sé si traigan las gantas muy nuevas pero se siente muy resbalosa la llanta de atrás apenas vimos una vueltecita ni siquiera mira que padre vamos a ver aquí bueno tuvimos una mini curvita pudimos sentir que la moto si responde muy bien no es suficiente que bárbaro que el recorrido tan hermoso ya pudimos exigirle a la moto pero cuando menos hubo una curvita tienes que acostumbrarte la verdad a eso del Quick Shifter porque pues yo estoy acostumbrado a hacer un poquito de de control con el clutch antes de soltar el acelerador en una moto deportiva cuando vas quedito porque pues si no se te avienta entonces eso de de meter sin el clutch está está comprometedor tienes que ser como que más experto ya en en donde es el cambio para poder pues darlo sin que te aviente un jalón que seguramente pues si es algo bien cómodo sobre todo cuando pues vas rápido en una pista larga porque pues en la calle no es como que le vas a exigir demasiado y luego ir cambiando pues no ¿en dónde? haces eso en esta moto vas a ir a 140 en cuestión de segundos entonces tienes que cuidar muchísimo eso bueno pues eso si es muy divertido ir aprendiéndole al quick shifter bueno ¿me compraría yo esta moto? ya lo dijimos si si me la compraría si yo tuviera todo el dinero del mundo para comprarme las motos que yo quisiera esta sería una de las motos ¿verdad? este me la hubiera comprado en lugar de la R7 pues no porque cuando recuerden compré la R7 ya tenía la Suki y pues tener dos motos de cuatro cilindros muy parecidas pues no tiene mucho sentido si prefiero tener a Suki a Suki y a Blue Demon porque Blue Demon me da una sensación diferente ¿verdad? este y pues es algo difícil de explicar tienen que manejarlas tienen que manejar este una MT o sea ese motor en cualquier plataforma ustedes manejen ese motor y lo van a ver los frenos muy buenos los frenos muy buenos dos deditos dos deditos tienen que acostumbrarse la verdad pero si si te dice llévame rápido si quiere si quiere con todo de que no tanto como Suki Suki te lleva si tú la llevas así empieza a subir las revoluciones muchísimo más rápido que esta y te exige inmediatamente a que le pises esta no hace eso de esta forma pero si poquito sobre todo es que vas en esta posición estás con muchas ganas de ponerle una tunda y darle con ganas lo único que si no me gustó fue ese resbalón de la llanta de atrás que ya no me dio confianza de salir rápido en ninguna de estas este vueltas y eso es también otra de las razones por las cuales compré el R7 este tipo de motos de repente tienen tanto poder y por eso necesitan control de tracción y todo ese tipo de cosas que esta si trae bueno amigos es todo por el día de hoy espero les haya gustado esta mini reseña de la ZX-6R de Kawasaki si les gustó el video pues ponganle un like y mándenlo a todos sus amigos si no les gustó pues ponganle un no me gusta y mándenselo a todos sus enemigos y nos vemos hasta la próxima chau chau